El ejército invisible, soldados de papel Si crees ser un héroe, mejor piénsalo bien Las tropas van marchando hacia la eternidad El comente va formando la palabra libertad No es la paz, a la muerte, hacia el odio, hacia huesos Así nos toca La guerra se alimenta de sangre y sudor Sus manos y herramientas no sienten el dolor Al punto de dar los ojos, aquí está mal Se han vuelto a asesinos los jóvenes de ayer ¿Y para qué? Tanta muerte, tanto odio, tantos huesos Sin los dos No es la paz, tanto odio, tantos huesos No es la paz, tanto odio, tantos huesos ¡Gracias! 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 Huesos sin ojos ¡Gracias! ¡Gracias! Esto nos va a refrescar, loco. Abran los paraguas.